El Luqueo, Luqueo La Mara Santos A veces te vas, a veces mentís, amor te ofengís por mí Yo no sé, por qué te quiero tanto, si me haces daño, si me haces daño Así que bájate de aquí, a mí te queda, de mil maneras Así que bájate de aquí, a mí te queda, de mil maneras Te voy a beber con amigos, olvidarme de ti, te di mucho amor, pensé que eras feliz Pero me di cuenta que tú me envías, no sé, te dan dolor o mal a él Y ahora que la pasas bien viola, bonita canción, modés y goza Alíjate de mí, tú ya no vuelvas más, ya vas a encontrar otra persona pa' jugar El Luqueo, Luqueo La Mara Santos A veces te vas, a veces mentís Amor te ofengés por mí, yo no sé, por qué te quiero tanto, si me haces daño, si me haces daño Así que bájate de aquí, a mí te queda, de mil maneras Así que bájate de aquí, a mí te queda, de mil maneras Voy a beber con amigos, olvidarme de ti, te di mucho amor, pensé que eras feliz Pero me di cuenta que tú me envías, no sé, te dan dolor o mal a él Y ahora que la pasas bien viola, bonita canción, modés y goza Alíjate de mí, tú ya no vuelvas más, ya vas a encontrar otra persona pa' jugar Alíjate de mí, tú ya no vuelvas más, ya vas a encontrar otra persona pa' jugar